Están persiguiendo a sus idiotas por todas las carreteras. Bienvenidos queridos amigos a un video más, aquí en su canal de noticias informativos somos Red Viral México. Atención, fallece el actor de The Walking Dead a los 31 años. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Moses J. Mosley, actor conocido por sus participaciones en series como The Walking Dead o Watchmen, ha fallecido a los 31 años. Según Variety, el cuerpo del actor fue encontrado por las autoridades de Georgia, Estados Unidos. Se está llevando a cabo una investigación para determinar la causa de su muerte. Su fallecimiento fue confirmado por Avery Sisters Entertainment, su agencia de representación. Con gran pesar en el corazón, en Avery Sisters Entertainment ofrecemos nuestras más sinceras y profundas condolencias a la familia y amigos de nuestro actor, Moses J. Mosley. Estamos verdaderamente entristecidos. Para quienes lo conocieron, era la persona más amable, dulce y generosa. Te echaremos mucho de menos. Descansa en el cielo, dijo la empresa en el comunicado. En la cuenta oficial de The Walking Dead en Twitter se puede leer que le dedican las siguientes palabras. Nuestros pensamientos y oraciones están con nuestro miembro de la familia de The Walking Dead, Moses J. Mosley. Descansa en paz. Hemos llegado al final de este video. Te invitamos a que comentes. Suscríbete en el botón rojo y déjanos tu like para saber que te gusta nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!